Preguntarle a su hermano del Chan, a ver joven de los pelos amarillos Supongo yo que debes de tener un lugar especial donde tienen una foto de mi hijo del Chan, ¿verdad? Ok, te voy a pedir un favor Esta playerita la vas a poner en ese lugar donde está la foto de mi ahijado, el famoso Chan, por favor Ahí la pones y que nadie más se la ponga, ¿verdad? Porque esa es para mi chapaco el Chan, no se la puede dar en vida, pero bueno Pues dicen, más vale tarde que nunca, ¿no? Y la intención es la misma, por favorcito Ahí póngala, cuídela, cuando vea que ya se empolvó, no la lave porque se le cae el estampado, son corrientes Nada más sacúdela acá con un plumero o unos pichos carnuchazos y le sopla Y listo Queremos saludar a los perros blancos de San Pedro San Pedro de Tultepec Y vámonos rapidito a la música que tenemos a continuación Uno de los temas que nos dice para poner el sello El sello de la casa nada más Una boca, una boca de ceniza Una cumbia que viene Una cumbia que va Y ya, 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 ya Allá para la organización crudos Para el pulón Vamos a ponerle sabor Otra cumbia carimella En la boca de ceniza Sopla la brisa del río La brisa del mar De música chatarra La brisa del río Oye mujer y huepas ¿Qué pasó? Cumbia que viene Cumbia que va Colombia y su música Cumbia que viene Cumbia que va Oye la cumbia que viene Oye la cumbia que va Cumbia que va Es Hércules Cumbia, cumbia, cumbia En la boca de ceniza Sopla la brisa del mundo Sopla la brisa del mar Sopla la brisa del río Sopla la brisa del mar Cumbia que viene Cumbia que va Cumbia que viene Cumbia que va Porque los perfumes caros Vienen en envases pequeños Sopla la brisa del río Sopla la brisa del río Sopla la brisa del río Con la salsa de los pormenores Allá para los cuatro fantásticos Pacarazos Cumbia que va Póngale los pormenores, señor Cumbia, cumbia Te quedo bien mal caballo Ahora si te quedo bien mal Allá saludito para los famosos serios Desmadros en la pequeña lao Esa vanidosa Magda La abuelita Norma Chayito El serio Este Juanito El famoso Babas Ahora la famosa chiquibata Atentamente El Fer Y el Vox Ahí está para la familia Reyes Noriega Achinga Noriega Ahí está organización RN Siempre la princesita Yoselina Osval Ahí está para Juan Nájera Lema Ari Siempre con Caribe 66 Del pequeño Ahí está Los chicos locos Isla Juaca Es el famoso Dan Leibar El Paco El Sey Junior El famoso Niño De chicos locos Ahí está Este es el chato Pepe Huesi El Rola Miquel El famoso Boricali Nacho Neto Hilo Cristian El famoso Delfino Este chino Marce Bruno Era Ahí está Para Martí De Pillo Este Juárez Carlos Lolo Irán Chavo Beto Pablo Edgar Ahí están Los famosos Gachonas Este José Luis El viejo David El gallo Cuauhtemono Ahí está El famoso Zuma Luis Carlos Aguilar El de Alfredo Vino La famosa Madrina De playeras Sidney Peña Estos padrinos De pastel Dei Castillo Luis Cepeda Arturo Domínguez Baira Díaz Técimo Aniversario Organización Patomoros La presencia Técimo 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 Ahí está Para Club Pancho Maniático Para la gente de MDP El famoso Coque La boca Técimo Y mi carnalito El tolín Llegaron Los famosos Corresponsales De A.A..A ...Audiomix.com Santi Ruiz El amigo Paquito La página Que balconea Si andas con tu amante Aguas Porque ya llegó A audibis.com Se pasa a retirar el Hércules Ahora sí Acompáñenlo No se vayan a regresar Y camínenlo por favor De la mano De la mano No, muchísimas gracias Me hace daño Las piernas Se me abren de repente Como a las mujeres Ahí ha pasado Callejero Caballero Esta organización Matamoros Un año más iniciando Por décimo año En este lugar Ahí está Para mi compadrito Pepe Y nos acompaña En camina En la boca de la cenita En la boca de la cenita Sopla la brisa del río Sopla la brisa del río Excepto abicina Chico Cuero El fierro El amigo Pino Tony A la bata de Tepe Cumbia que viene Cumbia que va Cumbia que viene Cumbia que viene Invitados jamás igualados Esos inigualables Interactivos Con San Pedrito Cláter y Zapato Luquita la brisa Cumbia que va No se les olvide En el mes de febrero Invita a la banda De los nenes Sonido quejo El trailero Ocoyacan 100% El pequeño Giga El Pequeño Gigante